Turquía acaba de confirmar hace unas pocas horas que se desentiende completamente del caso del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, asesinado en el consulado de su país en Estambul en octubre de 2018, hace algo menos de cuatro años. Así lo ha confirmado el Ministerio de Justicia turco esta misma mañana, cuando ha afirmado que traspasará la totalidad de este caso desde Turquía a Arabia Saudí para que continúe allí y los 26 presuntos asesinos de Jamal Khashoggi que vinieron expresamente para aprehender y asesinar al periodista desde Arabia Saudí a Estambul, continuarán siendo juzgados en Arabia Saudí. Una decisión muy criticada tanto por organizaciones de derechos humanos como por Naciones Unidas que explican que este proceso judicial no tendrá las garantías necesarias ni tendrá un desenlace justo en Arabia Saudí, cuyo gobierno, según explican muchos informes de inteligencia, fue el que precisamente ordenó el asesinato de Jamal Khashoggi. Una decisión esta de Turquía de mandar el caso judicial desde Turquía a Arabia Saudí, muy criticada también por la prometida de Jamal Khashoggi a Hatice Genghis, ciudadana turca. Hatice Genghis aseguró cuando se anunció la decisión de Turquía de pasar este caso judicial, catalogó esta decisión de una desgracia y aseguró hacer todo lo posible para evitarlo. Hoy ha confirmado a Genghis que apelará esta decisión e intentará que el proceso judicial que será pasado a Arabia Saudí continúe en Turquía.